¿Qué es la autoestima? Lo importante desde el punto de vista estético es mucho más importante desde el punto de vista funcional, porque al reponer ese diente que no está, o bueno, hablemos de que cuando no hay un diente, los otros dientes, por ejemplo, pueden irse al lugar donde ya no está el diente, o por ejemplo, el diente antagonista buscar un diente que ya no está, o el hueso que es diente dependiente, irse reabsorbiendo porque ya no tiene la necesidad de estar ahí donde no hay diente. Entonces, repones esa parte física, cuando pones un implante y pones una corona dentro de ese lugar, ese paciente va a poder masticar mejor, sus dientes no se van a cambiar de posición, al hacer una buena masticación va a poder llevar unos buenos nutrientes y va a poder hacer todo su proceso nutricional bien, eso implica que entonces van a llegar todos los nutrientes a donde tienen que llegar, va a pensar bien, va a estar bien estimulado el paciente. Entonces, desde el punto de vista funcional, hablamos de que repone salud el implante y que cuando falta un diente es importante no solo reemplazarlo porque nos veamos bien, sino porque si se pierde un diente, se pierde una parte que es importante dentro de todo el organismo. Gracias. Gracias.